Hola, muy pero muy buenos días. Bienvenidos a En Casa. Hoy, como todos los jueves, estamos desde la cervecería. Hoy, acompañada de un empresario en nuestra ciudad. Él es Omar Flores, quien, por supuesto, nos viene a contar un poco acerca de su trabajo en Barranca Bermeja. Él es publicista y nos va a contar un poco acerca de los trabajos que viene manejándole a algunas empresas en nuestra ciudad. Bueno, Omar, muy buenos días y bienvenido. Hola, Jennifer. Muy buenos días. Primero, gracias por tu invitación y un saludo cordial a toda Barranca Bermeja. Bueno, háblenos un poco acerca de ese trabajo que usted viene realizando. Estamos viendo en estos momentos que las empresas están optando mucho por manejar muchas redes sociales, por tener su publicidad ya en la red, manejar mucha foto. Hablemosle un poquito de esto a los comerciantes que todavía como que no se han enterado o todavía como que no han incursionado en este nuevo método de publicidad. Bueno, perfecto, Jennifer. Omar Flores, publicista freelance, nace por la necesidad de empezar a reducir los presupuestos debido a la situación en la que se encuentra, no solo Barranca Bermeja, sino el país. Empiezo a explotar los medios digitales, específicamente las redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, Instagram, y de ahí en adelante con una condición básica que es un medio muy económico a nivel de pauta. ¿Qué hacemos? Tomamos nuestro cliente, en este caso Omar Flores, publicista, toma al cliente y empieza a desarrollar una estrategia de medios para ir publicando diariamente contenido acerca de la empresa. Hoy nos encontramos en la cervecería grabando un cliente de Omar Flores, publicista. De pronto muchos de ustedes ven todas las pautas que salen a diario, por lo menos hoy, el magnífico Jueves Barra Libre, posteriormente nosotros desarrollamos la pieza y sale a redes. También manejamos distinguidas marcas en Barranca Bermeja como Loyal Spa, Miradas Perfectas, Petroleum, Restovar, y así, más clientes en la ciudad. Bueno, entonces lo importante es comentarle como a aquellos dueños de empresas que eso es una publicidad que va a salir diaria, además de esto que es una publicidad que va a salir siempre diferente. Por ejemplo, un comercial de televisión por un mes, dos meses o tres meses, siempre sale el mismo. Aquí siempre estamos variando, siempre estamos ofreciéndole algo nuevo al cliente. Exacto, a diario se crea un contenido diferente. Puede que usted todos los martes tenga una promoción o un día específico, pero cada martes sale una pieza diferente a nivel de gráfica. Puede que tenga que llevar la misma información, pero a nivel de diseño y el copyright que sale es totalmente diferente. Manejamos una publicidad llamativa, imágenes que sean atractivas a nivel de las redes, con el fin de tener un alcance bastante amplio en los consumidores. Bueno, todo tiene su ciencia, todo tiene su razón de ser, pero por ejemplo, cuando le llega a usted una empresa y le dice, mire, yo quiero que usted me maneje mis redes sociales, mi empresa es de calzado, por ejemplo. ¿Qué es lo primero que hace Omar Flores? Bueno, Omar Flores primero lo que hace es tener una reunión con el cliente, escucho las necesidades y hacia dónde quiere llevar el negocio o cuál es su objetivo. Hacemos un pequeño plan de una reunión de estrategias, de plan de trabajo y de ahí empezamos el desarrollo. ¿Qué es lo importante? Que el cliente va a recibir un día antes la información que va a salir al día siguiente. Sí, Omar Flores, publicista, trabaja un día anticipado con el objetivo de que el cliente primero me apruebe todas las piezas que van a salir al aire y con eso el cliente va a tener la seguridad de qué es lo que va a ver en sus redes sociales y posteriormente sí empieza a salir al aire toda la comunicación, no solo en Facebook, sino en Instagram y todas las redes que tenga el cliente creado. Sale en un unísono, al unísono toda esta información. Bueno, ¿cuál es ese plus diferencial de los otros publicistas en Barranca de Hermeja que tiene Omar y que puede decirle al cliente, oiga, venga, confía en mí para hacer su trabajo? Bueno, el plus, el más importante es que realmente me pongo al alcance del cliente, sí, puede ser usted un cliente bastante cansón pero Omar Flores soporta eso y empezamos hasta que el cliente no se sienta a gusto, hasta que el cliente no sienta que es la pieza que realmente quiere que salga al aire, no vamos a apautar las piezas que el cliente quiere tener. Adicionalmente, Omar Flores se acomoda al presupuesto del cliente. Ahí quería de pronto hacerle una pregunta, Omar. Las personas en Barranca de Hermeja están así como muy acostumbradas a cobrar dependiendo de la persona. Entonces, si usted es fulanito le cobro tanto, pero si usted es fulanito entonces le cobro un poquito más. ¿Aquí pasa lo mismo? ¿Ustedes tienen unos valores estándares, asequibles a las empresas? No, mira, Omar Flores tiene una tarifa básica y ya sobre esa tarifa básica, de acuerdo al... Que yo quiero un poquito más allá y que yo quiero un poquito más allá. Exacto, ahí miramos hasta dónde podemos llegar a negociar, pero no nos vamos a dar más abajo de la línea ni más arriba de la línea. Vamos a tener siempre un parámetro y vulgarmente no manejo el tema de le cobro depende del marrano, no. Para todo el cliente es el mismo valor y todos van a tener el mismo trato profesional. Y eso es muy importante porque le estamos dando a entender a los clientes en Barranca de Hermeja que nosotros estamos estandarizados y que no les cobramos porque es que ustedes venden más o ustedes venden menos. Lo importante es respetar al cliente. ¿Podemos tener la seguridad de que si yo envío a hacer un trabajo a Omar Flores y yo lo necesito mañana, mañana lo tengo en mis manos? Puede que si lo necesitas y llegamos a ese acuerdo lo vas a tener mañana. Lo que sí trato es de serle muy sincero al cliente y decirle no se lo puedo tener para mañana o se lo puedo tener en 48 o en 72 horas de acuerdo al tiempo y al mismo flujo de trabajo que tenga. La idea es cumplirle al cliente. Ese cumplimiento es lo más importante porque en el gremio a veces suele pasar un poco el tema del incumplimiento. Por eso se lo pregunto. Entonces yo trato de, si le digo al cliente mañana, de respetar ese tiempo que le doy y entregarle el tiempo, el trabajo al día siguiente. Bueno Omar, pero nuestros empresarios en Barranca de Hermeja deben estarse preguntando, bueno, ¿dónde encontramos a Omar? ¿Dónde lo podemos llamar o cuáles son sus redes sociales para nosotros ponernos en contacto? Claro, mira, me pueden encontrar en Facebook como Omar FDO y mi número celular es el 320-229-8930. Quiero hacerle una invitación a todos los empresarios de Barranca de Hermeja. Barranca de Hermeja tiene un potencial muy alto. Escuchamos de mucha gente, de pronto la situación que está pesada, pero así mismo nos va a ir. Yo tengo el positivismo y sé que Barranca de Hermeja es una tierra de triunfadores y felicito a todos esos empresarios que están dándole empuje y están invirtiendo a nivel de publicidad en esta tierra. Esto, como palabras de un conocido, es un vividero magnífico. Y quiero invitarlos a que hagan parte de las redes sociales y empiecen a activar su marca por medio de este canal de comunicación muy económico. Como quien dice, volvamos todas estas necesidades que tenemos en Barranca de Hermeja en oportunidades. Exacto, es la hora, es el momento del cambio y no hay que desaprovecharlo. Bueno Omar, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en la cervecería. Por supuesto, esta es su casa. Contarle también que cada vez que usted quiera venir a decirle a la gente, mire, paute con nosotros, nosotros podemos hacerle este trabajo. Las puertas están abiertas de en casa. Es muy cierto y pues quiero decirle y contarles a todos que desde este momento pueden contar con Omar Flores, publicista freelance, como su publicista de confianza. Muchas gracias Jennifer. A usted Omar y ustedes no se muevan. Quédense en ahí un momentico con nosotros porque ya regresamos aquí en casa desde la cervecería. Ya volvemos. En Chicas y Chicos, tienda de ropa, tenemos una amplia variedad de prendas exclusivas para damas, caballeros, niñas y niños, excelentes precios y la mejor atención. Más cerca de ti, te divierte, te entretiene, te alegra la vida, es la mejor tele de nuestra región, estamos contigo allá en tu corazón, es de nuestra tierra para ti que quieres más, enlace televisión. JG Producciones quiere celebrar el mes de las madres y la bienvenida a vacaciones con el compositor de todos los tiempos y sus más de 500 éxitos grabados. Este 27 de mayo, en Expo Eventos vivirás una parranda con dos buenas tandas del mejor repertorio de sus 30 años de vida artística. Fabián Corrales. La verdad es que eres la consentida. Puntos de venta, Euphoria Jeans, Disco de Oro y Deportes El Golazo. Información y reservas, 314-279-2392. Invita, Yari Guías Estéreo. ¿Qué tal mi querida Barranca Bermeja? Yo soy el cantautor Fabián Corrales y este 27 de mayo vamos a celebrar el Día de las Madres en Expo Eventos. Así que ahí estaré con todos mis éxitos, así que no se lo pierdan, lleven a su mamá que vamos a elogiarla ese día en Expo Eventos. Así que nos vemos este 27 de mayo. Barranca Bermeja, se lo dice Fabián Corrales. Ver la señal de Enlace Televisión online desde cualquier lugar del mundo. Ahora es más fácil. Sigue estos pasos. Primero, busca Enlace Televisión Barranca Bermeja. Segundo, clic en Me Gusta. Tercero, entra a Señal en Vivo y listo. Son solo tres pasos para estar conectado con lo mejor de nuestra casa. Enlace Televisión, más cerca de ti. Enlace Televisión. Son solo tres pasos para estar conectado con lo mejor de nuestra casa. Bueno y nosotros continuamos aquí en la cervecería, llegó el momento del plato recomendado el día de hoy jueves Para eso está nuestro chef Pablo Martínez que nos va a hablar un poco acerca de las costillitas caramelizadas Por supuesto, plato por excelencia en la cervecería, cuéntanos un poco sobre la preparación Bueno, nuestras costillitas son de alta calidad, manejamos costillas de marca Facenda Nuestras costillas son elaboradas a base de orégano, las bañamos con barbecue, las untamos de miel, las pasamos por la plancha y después las freímos Bueno, háblenos un poco acerca de esta preparación, la pasamos primero por la plancha, es decir, aquí en este momento es una comida que usted puede decir No, yo estoy a dieta pero me puedo ir a comer unas costillitas a la cervecería Sí, claro, o sea, no es muy fitness pero sí es muy rico, tiene un sabor muy delicioso El caramelo con que lo bañamos y las costillitas pues son muy crocantes y ricas para alguna ocasión Bueno, el plato que vamos a presentarle hoy a nuestros televidentes, ¿cuántos gramos tiene, para cuántas personas son? Nuestras costillitas son de 350 gramos más o menos, para una o dos personas que no coman mucho O sea, para nosotras las presentadoras en casa es para una sola persona Para una sola persona, sí No quiere decir que nosotros comamos mucho pero tampoco es que comamos poquito Bueno, háblenos entonces un poco acerca del emplatado Bueno, aquí emplatamos con nuestra lechuga crespa, emplatamos con nuestras zanahorias en bastones Después, entonces agregamos nuestras costillitas Son alrededor de 350 gramos, me comentaba 300, 350 gramos Aquí ya las tenemos casi que listas para pasárselas a nuestros clientes Pero vemos que aquí está la salsita con la que la bañan Cuéntanos un poco acerca de cómo es la preparación de esta salsa Que es básicamente como el toque especial Nuestra salsa, sí, ahí va con un toque de miel Va con panela y va con un poco de barbecue Bueno, entonces, ¿cómo es la presentación de nuestro plato? Aquí las bañamos Así que Y acá agregamos nuestras papitas de la casa Corremos aquí un poquito Nuestros casquitos de papa Bueno, aquí está entonces nuestra presentación Invitemos a todas las personas en Barranca Bermeja para que vengan y prueben este delicioso plato Invitar a todos los barranqueños a que se acerquen a la cervecería A que disfruten nuestros platos con nuestras cervezas artesanales, nacionales, internacionales Que acompañen muy bien cualquier preparación Bueno, y si usted vino a la cervecería y se comió este delicioso plato de costillitas O una picadita, o todo lo que venden aquí en la cervecería Y quiere quemar esa gracita de más Lo invitamos a que vaya a la zona training de la 36 Allí está precisamente Kiara Quien nos trae una nueva rutina de ejercicios Adelante, Kiara Hola, buenos días Les habla Andrés Durán de zona training 36 El gimnasio que hoy en día implementa un entrenamiento que le va a ayudar mucho a su salud A su calidad de vida y que le va a ayudar a que siga mejorando en el complemento, en el objetivo que cada uno quiere Bueno, para hoy les tenemos una rutina de entrenamiento cardiovascular y de quema de grasa Estamos aquí con Kiara de la Bosa Que ella les va a mostrar cuáles son los servicios que les van a ayudar a ustedes para esa quema de grasa Para esos gorditos, para fortalecer y tonificar su masa muscular Entonces, vamos a arrancar primero con un trajito de cobre Nos vamos a ubicar en plancha Las manos debajo de los hombros Las manos, estira los brazos Estira los brazos, brazos estirados Mírame, así En extensión, exacto Ahora sí estamos bien La cadera en línea con la espalda Y vamos a empezar a tocar los hombros en movimiento cruzado ¿Listo? Eso, ahora más rápido Más rápido Más rápido vamos a hacer 20 4, 5, sigue, sigue 10, vamos, sigue, sigue 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 19, 20 Muy bien, ahí está el primer trabajo Trabajo de cobre, otro de fortalecimiento Ahora vamos a arrancar con jumping jack Con payasitos ¿Listo? Ahí está el siguiente ejercicio Igual, como es un trabajo más activo Es un trabajo de más movimiento Se ejecutan constantemente rápido Y a la capacidad de cada uno ¿Listo? Vamos, dale Eso 15, 16, 17, 18, 19, 20 Exacto Tercer trabajo Vamos a hacer sentadillas Pero lo vamos a hacer con skipping Entonces, ¿qué va a hacer? Movimiento de skipping de 5 segundos Ejecuto dos sentadillas ¿Listo? Entonces hago un skipping Dale arriba, 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 arriba Paro Y hago dos sentadillas Uno Y dos Ajá, dos sentadillas Vamos, dale, dale, dale Paro, vamos Una Y dos Exacto Sigue, sigue, sigue Llevamos dos Dale, 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 dale Otra vez Una Dos Mueve los brazos Mueve los brazos en el skipping Mueve los brazos Dale, 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 dale Siguiente Una Y dos Llevamos cuatro Sigue, 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 sigue Exacto Uno Ustedes ahí Cuentan los 5 segundos de skipping Y después ejecutan las dos sentadillas Dale, dale Exacto Un trabajo cardiovascular Un trabajo de quema de grasa Y un trabajo de fuerza en las piernas Trabajo de piernas Vamos, dale, sigue Nos quedan 3 Nos quedan 3 Seguimos, seguimos, seguimos Vamos 8 Dale, 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 dale Última, 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 última 10 Exacto Entonces ahí recuperamos Ya lo hicimos constantemente Lo ejecutamos continuamente Esos 3 ejercicios Nos damos entre 30 segundos a 45 segundos De recuperación Para volver a arrancar Todo lo que hicimos Como les dije Son trabajos más constantes Son trabajos más activos ¿Sí? Donde se ejecutan A la capacidad O a la rapidez de cada uno O ahí en sus casas ¿Sí? Tengan un buen espacio Y arrancamos primero De menos a más Entonces como les dije Arrancamos primero con trabajo de core Que fue tocándose los hombros Y después empezamos a subir la intensidad Que fueron los payasitos Y por último Ya hicimos el trabajo Que fue el skipping Y la sentadilla Entonces ya aquí ahora Pues ya tomó Ya tomó esos 30 45 segundos Y puede volver a iniciar Estos trabajos Como son más constantes Podemos trabajarlo entre Máximo 10 rondas Mínimo 8 rondas ¿Listo? Soy Andrés Durán De Zona Training 36 Los esperamos por acá Y esta fue nuestra rutina Entre a mí En Chicas y Chicos Tienda de ropa Tenemos una amplia variedad De prendas exclusivas Para damas Caballeros Niñas y niños Excelentes precios Y la mejor atención Más cerca de aquí Te divierte Te entretiene Te alegra la vida Es la mejor tele De nuestra región Estamos contigo Allá en tu corazón Es de nuestra tierra Para ti ¿Qué quieres más? Enlace Televisión JG Producciones Quiere celebrar El mes de las madres Y la bienvenida a vacaciones Con el compositor De todos los tiempos Y sus más de 500 éxitos Grabados Este 27 de mayo En Expo Eventos Vivirás una parranda Con dos buenas tandas Del mejor repertorio De sus 30 años De vida artística Fabián Corrales La verdad es que Eres la consentida Puntos de venta Euphoria Jeans Disco de oro Y deportes el golazo Información y reservas 314-279-2392 Invita Yari Guías Estéreo ¿Qué tal mi querida Barranca Bermeja? Yo soy el cantautor Fabián Corrales Y este 27 de mayo Vamos a celebrar El día de las madres En Expo Eventos Así que ahí estaré Con todos mis éxitos Así que no se lo pierdan Lleven a su mamá Que vamos a elogiarla Ese día En Expo Eventos Así que Nos vemos este 27 de mayo Barranca Bermeja Se lo dice Fabián Corrales Ver la señal De enlace televisión Online Desde cualquier lugar Del mundo Ahora es más fácil Sigue estos pasos Primero Busca enlace televisión Barranca Bermeja Segundo Clic en me gusta Tercero Entra a señal en vivo Y listo Son solo tres pasos Para estar conectado Con lo mejor De nuestra casa Enlace televisión Más cerca de ti Teor Halle Explosión Ahora es eso Con lo mejor Un sal Phillip Bueno y gracias por continuar con nosotros Luego de degustar esas deliciosas costillitas de cerdo Ya nosotros nos encontramos con nuestro artista invitado de la cervecería Él es Ernesto Oquendo Que se presenta mañana viernes aquí en la cervecería Bueno Ernesto, bienvenido y el saludo para todos nuestros televidentes Hola Jennifer, muchísimas gracias por la invitación Saludes a todos los televidentes Para invitarlos este viernes, mañana a la cervecería Esta casa de los artistas que como siempre Tiene muy en cuenta todos los artistas de Barranca Bermeja Fin de semana tras fin de semana Una presentación diferente para apoyar el talento local Y la mejor rumba en este bar que es de todos ustedes Bueno, contémosle un poco a nuestros televidentes Quién es Ernesto Oquendo Dónde empieza Ernesto cantando ¿Por qué adquiere el canto como uno de sus hobbies? Pues yo empecé en la iglesia del Parnaso Ahí empecé cantando yo con el padre Gustavo Ojeda Que Dios lo tenga en su Santa Gloria Luego monté una agrupación de rock Un poco diferente a lo que vengo haciendo ahora Y entré a hacer algo de tropical con el Gardo el Mono Moscote Y ahí empecé de pronto a inclinarme un poco por la música tropical Y ahora estamos haciendo un poco de vallenato Bueno, ¿cómo se toma de pronto esa decisión De pasar de un género como el rock al vallenato? Pues realmente fue por los amigos Tenía muchos amigos en común que estaban en el círculo vallenato Y en tantas presentaciones de ellos Un día me invitaron a cantar una canción Yo aún cantaba Yo estaba cantando ya tropical Me invitaron a cantar una canción de vallenato Y ahí en adelante empecé con el vallenato Bueno, hablemos un poco sobre su recorrido musical ¿Hace cuánto tiempo se encuentra en la música? ¿Hace cuánto tiempo viene presentándose como artista de la cervecería? La cervecería, yo creo que yo toqué en la inauguración de la cervecería Hubo dos inauguraciones Una para la familia, creo Y la gente, los propietarios Y otra sí ya para el comercio Yo toqué en la de los familiares Pero ya llevamos como 6, 7 años trabajando con el vallenato Gracias a Dios Bueno, entonces hagámosle la invitación a toda la gente en Barranca Bermeja Para que lo acompañe a usted mañana viernes Aquí en la cervecería En esta presentación que tendrá aquí en la Casa de los Artistas Bueno mi gente, mañana estaré en la cervecería Con la acordeón de Wilmar Badillo Para el mejor vallenato que van a escuchar Gracias Bueno y a todos ustedes muchísimas gracias Por acompañarnos aquí en nuestro programa Los esperamos mañana viernes Recuerdo que esto es En Casa Por supuesto, hoy desde la cervecería La Casa de los Artistas Chao ¡Gracias!